Vamos a pasar inmediatamente al consultorio del doctor Marcos Bonilla, presidente del Colegio Médico Dominicano, acá en San Francisco de Macorís. Ahí está Aris Méndil Antigua, quien va a conversar con el alerante. Buenos días. Sí, muchas gracias. Asimismo es, en esta ocasión me encuentro en el consultorio del doctor Marcos Bonilla, quien es presidente de la seccional Duarte del Colegio Médico Dominicano. Doctor, en el día de ayer las autoridades de salud confirmaban ya la presencia en el país de las cuatro variantes más contagiosas y peligrosas del coronavirus. ¿Esta nueva variante, qué panorama viene a plantar en la República Dominicana? Bien, bueno, frente a estas nuevas declaraciones de esta variante, hemos estado atemorizados porque hemos visto cómo está aumentando el número de COVID y se está atribuyendo a estas nuevas variantes, a estas nuevas cepas. Esperamos de que no siga propagándose en nuestras regiones. ¿Entiende usted que las autoridades han hecho lo propio con las medidas de Tristín? Las autoridades han estado luchando, pero creo que ha sido muy mano libre al liberar lo que es el toque de queda de esta manera. Yo considero que debe ser otra vez enérgico el asunto de los toques de queda, ponerle más horas de no andar en la calle. ¿Qué horas más o menos usted cree? Yo considero que ya debemos tomarlo a las 2 de la tarde, a las 5 de la tarde, honestamente, y que se refuerce lo que es el cumplimiento del distanciamiento físico. Doctor, las estadísticas que se han estado ofreciendo específicamente en la provincia de Duarte, ¿usted entiende que corresponde con la realidad? Bueno, hemos visto muchas diferencias entre la realidad que estamos viviendo y las estadísticas que reportan al día que las reportan. Consideramos que puede haber o que hay algunas diferencias, puesto que ahora mismo hemos visto como han fallecido personas, hasta incluso llegadas a nosotros, y no se es reportada en el diario. Al igual que la ocupación cama, la cual ha ido en aumento tanto en áreas polivalentes como en áreas de intensivos. La información que maneja el Colegio Médico en la actualidad, ¿con qué porcentaje de disponibilidad de cama para COVID tenemos? Disponibilidad, está bajita, debe haber algún 10 o 12% de disponibilidad, si no me equivoco, pero más de ahí no hay. Entonces, ¿usted sugiere el toque de queda hasta qué hora? Que le aumente, de las 2 o de las 5 de la tarde. 2 de las 5 de la tarde. ¿El comportamiento de la población en la provincia? Deben, deben entender que esto es una enfermedad que está matando. Ahora, la mayor población que se está afectando son personas jóvenes. Y así que, por favor, ciudadanía, pónganse en esto, respeten el distanciamiento físico y cuiden a sus familiares. Bien, escucharon ustedes las declaraciones del doctor Marcos Bonilla, quien es presidente del Colegio Médico Dominicano de la sección Albuarte. Destacar, muchachos, allá en el estudio, que ya el Gran Santo Domingo ha agotado el 100% de las camas disponibles para el COVID-19. Situación que ha tornado sumamente peligrosa el sistema sanitario de salud puede colapsar o se encuentra ya debidamente colapsado. También la Junta de Aviación Civil emitió una alerta en el día de hoy, donde las personas que viajen a la República Dominicana desde los países de Brasil, Reino Unido y Sudamérica, tendrán obligatoriamente que presentar su prueba PCR con un horario mínimo de 72 horas para poder ingresar al territorio nacional. Es toda la información que tengo por el momento. Yo retorno con ustedes al estudio. Muchas gracias, Arismendi, la antigua. Muchas gracias por las informaciones.